Padre Hermógenes En el recorrido del tiempo, humanidad de hombre valioso, se grita a los cuatro vientos, valentía que se recuerda, grandiosidad de la sencillez, personalidad inquieta, que con educación buscaba la equidad y respeto, escudriñando siempre razonamientos de la equidad, clamor de la enseñanza, virtudes necesarias de cada alma. No era motivo para desfallecer en aquellos caminos inciertos, de los cuales recorrías con tan solo la esperanza cuestas, siendo la acogida del espíritu regalo anhelado. Voz tranquila y serena, que tu portentoso mensaje se escuchaba en todos los rincones. En el momento de tu terrible asesinato, el cielo lloró a cántaros, firmamento que se nubló, la población quedó inerte ante la terrible desolación. ¿Cómo fue posible tal quebranto? Mas las enseñanzas quedan, donde las virtudes se enaltecen para que el respeto se mantenga.